Espera, espera, Masino, espera, Masino, espera, Masino Mara, Masino, no te rompás, no rompás los huevos, Masino, pará Pero mata, Kellen con la granada, teledirigida A lo Michael Schatz, Lincol en tumbadivas Doma, descuenta, deja la ronda, dos para tres En doce de vida, Masino Se intenta curar Kellen con la granada Vamos, contra uno contra Masino Uno contra uno, uno contra uno, uno contra uno, uno contra uno ¡Aaaaaa! ¡Hacen en final! ¡El campeonato mundial! ¡Dejamos afuera, Panatic! ¡Vamos, la puta madre! ¡Vamos, Kellen, carajo! Gracias.